Con el objetivo de preservar la salud de los adultos mayores, ahora familiares podrán cobrar la renta dignidad en las entidades financieras portando el carnet de identidad del titular. Ahora las personas de la tercera edad pueden enviar al hijo, sobrino, nieto o algún familiar con una carta simplemente firmada por el titular con su huella digital donde autorice el cobro de la renta dignidad más el carnet original del beneficiario. La gestora pública de la seguridad social de largo plazo garantiza el pago y la viabilización de este proceso y coordinación de forma permanente con las entidades financieras en todo el territorio nacional. De igual forma la gestora garantiza el pago de la renta dignidad una vez que se levante la cuarentena y recuerda a los adultos mayores que pueden acumular el cobro de este bono por 12 meses continuos.